¿Qué es la cirugía refractiva láser? La cirugía refractiva láser sirve en el paciente que tiene un defecto de grabación o una metropía. Los defectos de grabación, pues nos estamos refiriendo a defectos como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo generalmente. No tanto a la presbicia, que lo podemos tocar después. Pero en el caso de las ametropías, la ametropía va a ser corregida o el defecto de grabación va a ser corregido de manera quirúrgica y permanente, haciendo una modificación en uno de los lentes del ojo, específicamente en el primer lente del ojito que se llama córnea. Mediante, usando para poder realizar esto, un tipo de rayo láser específico que se llama eximer láser, ¿verdad? La intención de la cirugía refractiva es que el paciente que no desea usar lentes pueda lograr esa independencia del uso de lentes. Y esa generalmente es prácticamente la única indicación para cirugía refractiva. Usted sí tiene un defecto de grabación, no se tiene que operar el defecto de grabación. Pero si no quiere usar lentes, puede acceder a la cirugía refractiva para no tener esa dependencia de los lentes. Funciona modificando específicamente la curvatura de la córnea, que es el primer lente del ojo. El ojo funciona, siempre nos gusta decir, como una cámara fotográfica porque hay varios lentes que al final de cuentas deberían de enfocar la imagen sobre la retina. Yo lo que voy a hacer al hacer una aplicación de rayo láser es modificar el poder de grabación de la córnea. Del primer lente al que tengo acceso como cirujano, que es el lente que está en la parte frontal. Para hacer eso, la cirugía consiste en cinco pasos en términos generales muy sencillos, lo podríamos decir. Uno, yo aplico anestesia. Dos, realizo este corte. Este corte se llama, es un flap o una bisagra. Se realiza este corte para poder exponer el tejido más profundo de la córnea, que se llama estroma, y lograr un resultado más efectivo. Paso número tres, es la aplicación efectiva del rayo láser, que les comento que se llama eximer láser. El eximer láser literalmente hace el efecto de vaporizar tejido corneal. Me permite a mí esculpir la córnea con una forma diferente. Una vez que se termina esa aplicación de rayo láser y que yo logro el efecto que andaba buscando, esta interfase la limpiamos o la lavamos muy bien y regresamos el corte o la bisagra a su lugar y al final de cuentas el ojito va a quedar a la vista del público general o de cualquier otra persona, que no seamos nosotros los oftalmólogos, sin ninguna cicatriz visible. La cirugía refractiva láser es una cirugía refractiva muy noble en el sentido de que es una cirugía que se realiza en la superficie del ojito, no es una cirugía intraocular. No voy a entrar a la cavidad del ojo a operar. Entonces, en ese sentido ya de antemano, los riesgos son, en todo caso, mucho menos graves de los que podrían ser en otro tipo de procedimientos intraoculares. No quiere decir eso que la cirugía está exenta de la posibilidad de complicaciones. Sí existen muchas posibles complicaciones que pueden ocurrir en cualquiera de los pasos de la cirugía que yo acabo de explicar. En términos así muy generales, podríamos decir que un paso crítico a lo mejor de la cirugía lásica es este, donde estamos haciendo el corte, ¿verdad? Este corte actualmente, por ejemplo, la tendencia de la cirugía láser es, yo lo puedo hacer como lo hacemos tradicionalmente usando una cuchilla con un microqueratomo. Bueno, por ejemplo, ahí el riesgo es que la succión del microqueratomo se pierda en el momento en que yo estoy realizando el corte y el corte quede interrumpido a la mitad. O bien que yo, que el aparato pierda el nivel de succión o pierda la perfección que andamos buscando y tome el borde de las pestañas, por ejemplo, y quede atorado. Esas son posibles complicaciones. Luego, a la hora de yo hacer la aplicación de rayo láser en la interfase, estoy asumiendo que aquí va a haber algo de inflamación. Bueno, uno que otro paciente desarrolla una inflamación exagerada en la interfase. Entonces, el tiempo de recuperación puede no ser tan rápido. Y finalmente yo diría que la complicación más grave, la que todo mundo deberíamos evitar a toda costa es la posible contaminación de la herida quirúrgica. Porque sí, sí se trata de una cirugía láser, pero si se llega a contaminar la herida y llegamos a tener una infección en este pedácido, es sumamente grave. Entonces, el riesgo más grande sería probablemente una úlcera corneal atrapada en la interfase. Pasa muy poquitas veces. Entre más precauciones tomemos en el sentido de que sea un centro de cirugía láser formal, reconocido, que sepamos que mantiene todos los estándares de asepsia, etc., mucho menos probable es que nos podamos enfrentar a una situación con la que acabo yo de describir. Yo nunca he tenido una complicación de ese tipo, pero sí llega a ocurrir. Yo creo que la confusión más importante en cuanto a cirugía refractiva láser, lo primero que hay que aclarar es que, en general, el paciente presbita, pacientes como yo, mayores de 40 años de edad, que necesitamos lentes para actividades de visión cercana por un mecanismo de desgaste del enfoque, de antemano, de entrada, el mecanismo no se puede reponer. Sí existen algunas alternativas quirúrgicas, pero no es lo que el paciente está imaginando que va a ocurrir con la cirugía refractiva. Entonces, podríamos decir así, en general, sin especificar mucho, el paciente presbita no es en realidad candidato a cirugía láser como tal. Podríamos hacer una corrección monofocal, tal vez dejar un ojo para ver cerca y el otro para ver lejos, pero no va a ver al mismo tiempo de lejos y de cerca. Como estamos operando sobre un lente y lo estamos modificando, lo estamos remoldeando, cada vez que nosotros hacemos eso y aplicamos rayo láser, adelgazamos ese lente. Bueno, hay un límite en el adelgazamiento que yo puedo inducir. O yo, dicho de otra manera, yo tengo que dejar un cierto grosor en mi córnea para que esa córnea resista la presión intraocular del paciente a largo plazo. De otra forma, muchos años después nos podemos enfrentar a complicaciones graves. Entonces, bueno, una limitante importante es, yo puedo operar tanta graduación o un defecto de graduación tan alto como tan gruesa esté la córnea de mi paciente. Si es un paciente con una córnea muy delgada y un defecto de graduación muy alto, ese paciente no es buen candidato para la cirugía tradicional, pero probablemente sea candidato para otro tipo de cirugías refractivas. ¿Qué es la cirugía refractiva?